Solo en un ojo. El mono curva. A ver tu comanda, ¿qué va a ser el 10 en 10 esta semana? Este es un 10 en 10 que no sé si ahí lo hice antes. De déspotas geicos. ¿Nada de relación con la realidad? No, nada. De déspotas que andan provocando destrozos ahí en sus respectivos países. Entonces, el número uno, Black Adam. Este es el líder de Kandak. Que parece que hace 3.600 años, Kandak fue el lugar donde nació Black Adam. Pero después... ¿El Black Adam? La persona que se convierte. La persona que se convierte en Black Adam. Nació ahí. Y después, bueno, le dieron el poder de Chazam. Se hizo malo. Lo desterraron. Ya volvió en las épocas modernas. Entonces, llegó un momento en que dijo, bueno, voy a volver a tomar el control de este lugar. Porque había caído bajo el régimen del dictador Asim Mujunad. Que viene Black Adam y unos exmiembros de la sociedad de la justicia lo matan. Y se instalan ellos como los macizos ahí. Él toma el control y empieza a hacer leyes así bien duras. De manos fuertes, ejecuciones cada miércoles que él las hacía. Pero después llega Isis, la más lenta. Isis, Isis. Y lo tranquiliza. Sereno, sí. Tequir Isis. La número dos. Queen Bee, o la reina abeja de Vialya. De Vialya, que por cierto, este es planeta, este país vecino de Kandak. ¿De la DC? De la DC. Y también, supuestamente, Vialya es casi un anagrama de Libia. Por ahí está basado. Yo entendía que era la viuda también. Entonces, esta tipa, Queen Bee, es una exmiembros del AREN, del coronel Rumán Arjivati. Que era el dictador de Vialya. Bien, suena a Gaddafi. Algo, sí. Y entonces este tipo está haciendo experimentos para control mental. Quería controlar, lavarle el cerebro a superhéroes. Entonces, esta es la que puso a cargo del proyecto a una de sus chicas. Y la cosa es que ella controló, logró hacer algo ahí. Controló así, por lo menos, a un superhéroe. ¿A quién? Uno que se llama Wandina. Lo primero que hace es matar al otro y se toma el control. Número tres, Gepetto. Oh, my gosh. Mega spoiler. Mega spoiler para una serie que ha estado en publicación hace 20 años. Yo la quería leer. ¿Y cuándo salió? Hace como 20 años. Cuando empezamos el show y ahí estaba. Ya estaba. Está empezando. Ya había empezado. Ya había empezado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Cuando íbamos al mar, llevabas esos cómics y toda la gente los leía. Sí, sí. Por cierto, spoiler. Gepetto, el malo de la serie Faulas, al inicio solo sabían que el adversario, el adversario, un ente así todo misterioso, maligno, que había tomado el control de los mundos de las fábulas, los homelands. Entonces, resulta que al fin lo ves y es un monstruo así enorme, así un botón, súper imponente. Pero descubrí que es un títere. Entonces, que Gepetto había hecho ese títere y lo estaba controlando. Él era el emperador detrás de las sombras. Y hace poco en el chat de los geicos, alguien dio el trivia de que la idea original era ocupar a Robin. No, a Peter Pan. A Peter Pan. A Robin. A Peter Pan. ¿Y por qué es que lo cambiaron? Algo de derechos. Ah, derechos, sí. Porque los derechos del personaje es el hospital para niños de no sé qué en Inglaterra. Claro, claro. No quería darle pista al hospital por usar los derechos. El número cuatro, Anihilus, o Anihilus, como le quieran llamar. Este es el macizo controlador de la zona negativa. Ah, que es un universo alterno de antimateria. Que eso significa que cuando él viene a invadir aquí nuestro universo, tendría que explotar inmediatamente, pero no. Mira, para mí la antimateria era filosofía. Esa materia en el colegio siempre me mataba. No había forma de salir bien en los exámenes. La antimateria. Bueno, la cosa es que la zona negativa es un universo que está completamente lleno con una atmósfera respirable. O sea, puedes estar en el espacio y... Ay, ¿qué pasó? Aquí puedo respirar. Llegas a un planeta que se llama Tierra y no, ahí no podrás. Y es más pequeña. El universo en sí es más pequeño que el nuestro. Es bien chiquitillo. Déjame ver, Anihilus es una parte de la raza llamada los Artocianos, una raza de insectoides que hartan a otros planetas. Número cinco, Darkseid. El líder de Apocalypse. Y ahí le había robado la armadura. No, este rediseño de la armadura. Dibujado por Liefil. No, este es por Jim Lee, creo. El que mira, mira las costillas. Le han puesto más rojo, le han puesto más rojo. No, lo que me interesa es los músculos aquí del... Y son de piagra, ¿no? Este es que no es humano. Tiene músculos extra, ¿eh? Sí. Bueno, la cosa es que... Ahí tiene 22 costillas. Él es líder del planeta Apocalypse, que está cubierto totalmente por una ciudad y hay fosas de energía que son alimentadas por sus subditores. Estos esclavos. ¿Y qué hay de que las alimentan? De súbdito ahí. De súbdito. De los que no trabajan. De los gritos, de los caídos así. ¡Me quemo! Debe haber fuentes de energía más eficientes. ¡Renovables! ¡Energía solar! ¡Aélico! Y una eficiencia, ¡puesa mierda! De esos pozos. Ya, va. El foquito fue un... ¡Ey! ¡Quiero ver el final de esta serie! ¡Aviento en otro video! ¡Aviento en otro video! Espérate, que están mencionando, están dando sugerencias. Ahí dieron varios, fíjate. Pero ya todos están... Ticomán ya descartó algunos porque lo que trae son mejores opciones. Doctor Doom, Lord Farquaad. De Shrek. Bueno, vamos a seguir para que vean cómo sigue esto. La número seis, Vladimir Harkonnen. O Harkonnen. Ah, está bien. Vladimir. Este es el mermacizo del clan Harkonnen, que está a cargo del planeta Arrakis. O mejor conocido como Duna. Su título oficial es Siridar, o gobernante planetario de Arrakis. Y él es un violador, asesino y violador así, indiscriminado. Porque él no lo anda viendo aquí. ¿Viste la noticia? Que la Yeloba, la White Widow, va a salir en la segunda. Florence Pugh. Florence. En la segunda de Duna. Está en negociación, dice. Para ser la princesa, la hija del emperador. Del emperador. Que es al que quieren que se case. Bueno, no, no. Sí, spoiler para Duna. Sí, para Duna. Spoiler para una historia. Ya lo dijiste. O sea, no lo dijiste, pero lo dijiste. Y yo no sabía. Madre. Fíjate que en Batman. ¿Cómo hablamos de esto? Menos mal, acabó el minuto. El número 7. Palpatine. ¿Cómo se llamaba el primer nombre? ¿Emperador? Jeremías Palpatine. No, no sé. Francisco Palpatine. Los papás le decían MP. Bueno, este cabalero era un senador de la República Galáctica. Él manipula las cosas para hacerse canciller. Doc Fanfil o Palpatine. Se hizo canciller. Después logró disolver el Senado. Se instaló como emperador. Creaba superarmas para destruir así mundos rebeldes. Y era, creo que era malo. Sí, era un poquito mal. Algo malilla. Era más malo que mi alzango. All around, bad guy. Sí, no creo que era buena gente este tipo. Pero no. Creaba personas. Por cierto. Clonaba. Star Wars no es político. La onda es que... Deja a ver. Sí, hizo Darth Vader supuestamente. No, anda quién se supone. Ajá. O sea, él lo hizo así. Le hizo a la... Sí, la mamá de... De Anakin. No hubo papá, no. Salió él solito, el niño. Sí, sí, sí. Esa noche. Bueno. El número... Yo no me acuerdo. No sé. Yo no me acuerdo que llegué a una fiesta. Y bueno. La número ocho. Megatron. Este es el... El déspota líder supremo de los Decepticones. Y eventualmente Cibertron. El... ¿Cómo se llama? Eh... Al in... La... Al inicio de la... De la historia de... De Transformers. Sale que esto simplemente era... Eran la facción de robots militares. De Cibertron. Que se revelan y toman el control del planeta. Pero poco a poco le han ido cambiando. Y lo hicieron a este como... Que este era de la casta baja. De Cibertron. Una raza de... Era un de la casta de gladiadores. Que... Que empezó a rebelarse contra... El régimen social de Cibertron. Que era bien desigual. O sea. Que mantenía castas bien específicas. Bien... Eh... Inamovibles. Entonces... Eh... Eso era injusta. Entonces... Él con Optimus Prime. Eran amigos. Eh... Se rebelaron. Pero cuando ya lograron derrocar todo. Él tomó el control. Entonces... Le han ido poniendo así más... Una zarcita a la historia. Más... Política. Más colores. No tan blanco y negro. Un poco tono de gris. El número nueve. Ming. El despiadado. ¡Ese es malo! Es malo. Foto de la hija. Foto de la hija. Y estereotipo racista también. Así que por eso no hemos vuelto a salir. La hija está bien buena. Ah, la sí. ¿Cómo se llamaba la...? La princesa... Narda. No, Narda era la otra. Narda. La princesa... No, Narda era la de Mandrake. Es cierto. Creo que sí. Ajá. La princesa... Dale Arden se llamaba. Dale Arden, sí. Dale Arden. No, pero esa era la buena. La hija. No, esa era la terrícola. Se llamaba la hija. La que se casó con el príncipe Varín. Con el príncipe Varín, que era el líder... De la resistencia. De la resistencia. Y el rey que este llegó a usurpar. O sea, Ming llegó a usurpar y el verdadero... Ya le sacamos el amor genealógico, pero no sabemos cómo se llama. Era la Ornela Muti, pero no sabemos cómo se llamaba. Bueno, de que estaba bien buena. Estaba bien buena. El músico que estamos viendo hoy. Sabina, Salina. Ay, no, solo el pelito de casco me llega a mí, el peinado. Ese era Boncido. A Max Boncido. La hizo esa versión. Haciendo de oriental. Esta era una época problemática del cine. Pero mira, ya viste que las cejas se las recortaron o se las taparon con chicle. Se las debe haber tapado. Se las tapado. Estaba como pintada. Aura se llamaba. Según Hugo Carr. ¿Aura? ¿Aurora? No, no era. No, no, Aurora. Es la llamada más. Búscalo. Sí, va a seguir con el 10. Sí, hombre. Este personaje... Parece que no pueden adaptar Flash Gordon, porque Ming ya es como el mandarín, ¿verdad? Que es un problema ahí racial. Bueno, el número 10, Doctor Doom. Porque lo pidieron, señores. El momento de mi triunfo. Porque lo pidieron. Este es el déspota dictador y el regente. Sí, Aura. Aura. ¿Quién se ganó el no premio? Hugo Carr. Yo te dije que ese era. Desde que vi que lo escribió Hugo Carr. Bueno, este es el líder de la Adveria, que él nació ahí, pero él era así de las tribus gitanas, o romaní, de esa época, estaban siendo perseguidas por el dictador de la Adveria, pero eventualmente... Pero corrían rápido. ...regresa y depone al líder de la Adveria y ese es el líder absoluto. La Adveria está entre Hungría, Romania y Serbia en el universo Marvel, y también hace borde con Simcaria, que es el hogar de Silver Sable, por cierto, que lo estábamos mencionando. Él tiene a sus Doombots, que son su fuerza policial. Tiene dispositivos para escuchar todo lo que hacen y monitorea todo lo que hacen sus súbditos. Y ahí nadie dice que no. All right. El número uno iba a ser Putin. Casi, casi. All right, señores. All right, señores. All right, señores. Gracias.